Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. ¿Aumentan los incidentes entre haitianos que buscan acogerse al plan de regularización? La policía ha tenido que reforzar la seguridad en centros principales del Cibao como en Santiago y otros pueblos. Mientras muchos nacionales haitianos tratan de legalizar su estatus migratorio, organismos de derechos humanos dominicanos y haitianos acusan a los gobiernos de ambos países de la situación prevaleciente. La realidad es que a nueve días deben ser el plazo para el plan de regularización. Así va la situación en tanto que autoridades se preparan en el país para empezar el proceso de deportación. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. HMTV presentó La imagen del Crecetecito Médico Doctor Grullón, el tercero del departamento. La imagen del tal, el cual dice DCAD. La imagen del cab golf Stadium.